Armando nuestro triángulo de fuego y ese triángulo de fuego nos dice que para que un para que exista una combustión es necesario tener los tres elementos que es aire combustible y chispa si tenemos los tres elementos ya tenemos o puede haber una combustión y esa combustión es la que se lleva a cabo aquí adentro si nosotros tenemos una falla que el cliente nos dice no arranca mi moto si no arranca es porque le está faltando los tres elementos además de que en algunas ocasiones confunden mucho no arranca mi moto a que mi moto no gira ojo luego hay veces que piensan que porque le giran al botón le pusian al botón y la moto o el motor ahí puede ser la batería debe de tener un buen giro para poder nosotros comprobar si no le falta aire si no le falta encendido o chispa si no le falta combustible es por eso en la admisión de aire debe de ser muy importante combustible más todavía hay ocasiones en que nosotros como técnicos ponemos una pipeta ponemos una pipeta ponemos una mamila y evitamos lo que es el tanque la ponemos sustituimos lo que es el tanque y si arranca de esa manera entonces el problema está desde el tanque para acá y de esa manera sustituimos algunas algunas piezas por ello analicen antes de tomar una decisión triángulo de fuego pero para que esto se cumpla y para que nosotros tengamos potencia en nuestra unidad es necesario que contemos también aquí con una muy buena para que mi motor esté operando necesito una muy buena compresión de nada me sirve una bujía nueva y una chispa con una gran intensidad de nada me sirve que en mi sistema de aire de admisión de aire tenga yo un filtro de alto flujo que tenga que le haya puesto yo un puerteo a mi puerto de escape de admisión o que haya puesto válvula de este tipo o que haya hecho una modificación de diferente unidad de nada me sirve de nada me sirve igual si tengo un sistema de encendido de alto calibre si no tengo una buena compresión la compresión también debe de ser importantísima ahora si vamos a ver al otro sistema que interviene en nuestra moto en nuestro motor es importante que si estos videos les están gustando a ustedes recomienden los recomienden los no nada más que se queden ustedes recomienden por qué porque de esa manera a mí me están ayudando vamos a dar dedito arriba recomendado y nos estamos ayudando mutuamente estamos aprendiendo juntos señores es importante que ustedes también participen y no nada más participen enviando la felicitación vamos a participar de otra manera las transmisiones en vivo es importante que también ustedes estén conectados para que se enteren de algunos temas también importantes si este video les gustó sigan compartiendo información sigan compartiendo con amigos para que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos hasta la próxima tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos SEM estos son los cursos que puedes tomar scooter electricidad motor de cuatro tiempos chasis afinación inyección electrónica electrónica con sus aplicaciones y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo administración de talleres y el curso de pulsar RS200 donde todo el material se te va a proporcionar tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento el centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad es por ello que te da un beneficio por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos SEM y fortalece más tus habilidades las de los veículos X y los veículos y los veículos y los veículos en situation